Bien, muchísimas gracias, amado, Yerjan, Francis y toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito de que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y las diferentes iniciativas que se realizan en torno a esta fecha de tanta importancia para el mundo y para la República Dominicana, porque de alguna forma esta iniciativa surge a raíz del asesinato de las hermanas Mirabal para 1960. Luego pues la ONU instaura el 25 de noviembre como esta fecha crear y aunar esfuerzos para erradicar la violencia contra la mujer, la violencia en las diferentes manifestaciones que existe. Doy este dato para luego poner un videíto de esta iniciativa que ya tiene varios años acá en San Francisco de Macorís de Yocair y Capellán y un grupo de mujeres que se unen para llevar ese mensaje a todas las personas que pueda llegar. Para junio de 2020, señores, escuchen esto. Para este año, en tiempos de pandemia, en tiempos de aislamiento, donde estábamos todos en casa y que ya salíamos de alguna forma de este proceso de encerramiento. ¿Sabes cuáles eran los datos? 124 mujeres habían sido asesinadas. ¿Qué te dice esto cuando haces el cálculo? Que cada 29 horas una mujer era asesinada. A partir de ahí, hemos visto la cantidad de asesinatos, la cantidad de muertes de mujeres en manos de sus victimarios. Tenemos un problema muy serio con la violencia en el hogar, con la violencia intrafamiliar, con la violencia de género. Señores, tenemos que tomar este tema muy en serio. Se deben de hacer y crear políticas que realmente funcionen para que en nuestro país, nuestras mujeres no sigan muriendo en manos de sus verdugos. Vamos a poner este corte, que es parte de una campaña de concientización que se ha estado realizando, para tomar conciencia e ir pues llevando y quitando un poco ese mensaje de cuál es ese rol que se define y que se establece que debe de ser obligatorio para la mujer. Y por supuesto, para cómo concibe el machismo a las damas. Vamos a escuchar. Una de las cosas más importantes de ser madre es no olvidarte nunca de ti, de la mujer que fuiste, de la que eres y de la que quieres ser. Una de las cosas fundamentales de ser madre es saber pedir ayuda cuando ya no puedes más. Porque no poder más no te convierte en una mala madre, te convierte en humana. Porque si te lo tragas todo, si te quedas vacía, entonces te habrás perdido. Porque algo tiene que quedar de ti. Una de las cosas más importantes de ser madre es hacerle entender a tus hijos que no eres su esclava, que tienes miedo y te duelen cosas, que sigues soñando, que eres imperfecta, que necesitas tu tiempo, que tus amores son tuyos. Y aunque seas madre, también eres libre. Has de ser muchas cosas más, porque no puedes pasarte la vida cuidando. Cuidando de tus hermanos cuando eran pequeños. De tus hijos e hijas. De tu pareja. De tu padre y de tu madre cuando son mayores. De ti, ¿quién se preocupa? A ti quien te cuida. Una de las cosas más importantes de ser madre es conservar el amor por ti misma. Es crecer con la maternidad. Sigue siendo una mujer, además de ser madre. Que no quieres menos a tus hijos por pensar en ti. Que tienes derecho a seguir sintiendo deseos y a divertirte. Que en tu mundo pueden existir más cosas. Que no hay madres perfectas. Mira, esta es una bonita campaña. Como dije, son varios cortes, imágenes que serán transmitidas o que serán llevadas a través de redes sociales para poder llevar ese mensaje de quitar un poco de la mente cómo tienen a las damas encasilladas. Y que los hombres entiendan que una mujer, una dama, no es un ser con un perfil definido o como ellos tienen en su mente. Que deben de doblegarse. Y que deben de hacer las cosas que ellos quieren. Y que en el momento en que eso no se da, ya sea porque decidió dejar la relación, decidió dejar la pareja, como decía el coach. Si se enamoró de otro, si quiso dejarme, pues bien, que te vaya bien. Es tu vida, es tu decisión. Nadie nace pegado a otra persona. Tu vida no le pertenece a ese hombre. A ti, caballero, esa mujer no te pertenece. Tú no decides sobre su futuro. Tú no decides sobre qué hacer. Si ella debe de vivir o morir. Tú no decides qué ropa ponerse. Tú no decides qué color de cabello usar. Tú no decides dónde ella debe de trabajar. Tú no decides las cosas en las que ella quiere hacer como ser humano propio. Ciertamente, como pareja, hay decisiones que se toman en conjunto. Pero la imposición nunca será correcta, nunca será buena. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que nacimos solos, nacimos como seres libres. No nacimos atado a otro ser humano. No nacimos para que tú dirijas en el hogar. Una familia es un grupo de personas que se unen para todos encaminar y encarrilarse por la vida, tomando las mejores decisiones. En el momento en que las cosas no funcionan, se deja de lado, se deja de lado. La violencia, la violencia hay que irla, sacarla en el hogar. Desde enseñar a los niños, a los varones, a las niñas. Enseñarles a través de esa formación primaria, a través de esa educación primaria. Y que es la más importante, que es la que se da en nuestras casas. Que hay que respetar. Que a las mujeres hay que respetarla. A que ellas puedan o deben de tomar las decisiones que entienden pertinente. Siempre de la mano con la persona que esté de lado, si es su pareja, si es en la familia. Pero cada quien tiene su criterio propio. Y el día que ese ser humano, esa dama, esa mujer, tu esposa, tu novia, decida una cosa u otra. Tú no puedes sobreponerte por encima de eso y entender que si no es así, la vas a matar, la vas a maltratar. Hay que estar claro que el maltrato no solo es físico. Hay maltrato psicológico. Hay maltrato que de manera sutil te van llevando a un nivel, a ti como persona, de que te crean una baja autoestima. De entender que no sirves para nada. De que no tienes las condiciones necesarias para hacer tal o cual cosa. De que no eres lo suficiente mujer o ser humano. Que sin ti, que sin ese caballero que está a tu lado, te hacen entender que sin ellos, tú no puedes lograr nada en la vida. Un sinnúmero de acciones o comportamientos pequeños a veces, señores, mujeres, escuchen esto. Esas señales pequeñas, esas señales pequeñas te dicen mucho. Que usted no puede tener amigas, que usted no puede tener amigos, que usted no puede visitar a su familia. Que con quien usted habla con un celular. Que usted no puede tener teléfono. Que ese hombre que usted tiene al lado debe de controlar todo lo que usted va a hacer. No, 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 no lo acepte. Que inmediatamente usted vea esas pequeñas cosas. Ponga un stop, ponga un pare, busque ayuda. O deje a esa persona, haga lo que tenga que hacer. Para que ese nivel de violencia que va iniciando. Porque una relación violenta, una relación donde terminas como feminicidio, no se da de un momento a otro. O sea, ese hombre, ese elemento de un día para otro no te dispara, no te mata. Empieza con pequeñas señales, desde el maltrato psicológico, desde esa manera de corrección, entendiendo que tú eres su hija. De que él es que está por encima de ti, que las cosas se hacen como él dice. No, inmediatamente veas algunas señas que te dicen que ese hombre quiere dominarte, quiere subyugarte, quiere entender que él es que está por encima de ti. Tienes que ir tomando ojo a visor. Hay muchas cosas que nos dicen que el comportamiento de otro ser humano, que el comportamiento de ese caballero, de tu pareja, de tu novio, no es correcto. Ahí mismo tú debes de detenerte. Y debes de empezar a evaluar si es sano tú seguir en esa relación. Desde el punto de vista de tu seguridad física, emocional, familiar. Los golpes, los maltratos. Inmediatamente tú ves que un hombre intenta levantarte la mano, que te golpeó. Aunque te pida perdón, aunque vayan a la fiscalía y se pongan de acuerdo, o que tú misma vas y lo sueltas y le dices que no, que eso no va a volver a pasar, o que él te pidió perdón y demás. Eso no va a quedar ahí. Ese comportamiento no termina ahí. Entonces tienes que tener mucha cuenta para que no seamos, no seas parte de esas estadísticas tan altas que tiene la República Dominicana en lo que tiene que ver con el feminicidio. Necesitamos políticas concretas, reales, para resolver este tema y disminuir las muertes de nuestras mujeres. Tenemos una llamadita, Marlon. Bien, adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos más de 5.000, bueno, digamos, uno, bueno, desde que el ser humano andaba de contapasado, al ser humano se le preparó especialmente al hombre para dirigir la tribu, para ser el cazador, para ser el macho que iba a representar la tribu. Entonces, quitarle eso al ser humano de hace tantos años va a ser algo difícil, siempre y cuando ustedes estén enfocando el problema en lo actual. Yo creo que en la publicidad que usted acaba de hacer, te falta un asunto, que es el asunto de que son las madres las que crían al pequeño y son las madres que crean la primera educación. Si verdaderamente la madre se interesa, no se le maltrataba, luego tiene que interesarse en darle una educación al varoncito como ser humano, como debe de ser. Mira, quiero aclarar, porque eso es un tema que tiene muchísimas aristas. Yo solo le di el enfoque del empoderamiento de la mujer, de tener ese ojo a visor cuando vea alguna conducta o comportamiento. Hablar de la formación en el hogar, de que el muchachito le celebran cuando tiene dos noviecitas o de que ese es el más macho, ya eso es otro tema. Hablar de esas políticas concretas del Estado, hablar de la cultura y desde la parte de la formación del ser humano, de que el macho alfa, de que las tribus, el hombre era el que dominaba o manejaba todo esto. O sea, son muchísimos aspectos que como sociedad debemos de revisar. Pero mi enfoque es a las mujeres que estén pendientes y que vean esas señales de inmediatamente vean algún comportamiento inadecuado en el caballero, que se alejen, que se aparten, que busquen la forma de hacerlo, porque repito, el hombre no te mata de un día para otro. Y el Estado es muy irresponsable en muchos de los casos que hemos tenido de muerte de nuestras mujeres. Bien, y he hablado del pasionicida aquí, de crear el perfil del pasionicida para que la sociedad lo reconozca.